Así es la vida Así es la vida Al final que nos queda Tú escogiste un camino Y yo la vereda No sé qué no te riego De distinta manera Porque así es la vida Y te voy a proveer Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas Lo que quieran decir Somos indiferentes Y que estamos locos Si no hay nada más fuerte Que lo de nosotros Y no me importa Lo que diga de ti Alma de doble fin Que se dé por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo Yo que voy a ser Mi corazón es tuyo Si de clavadito Tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavado que duele Tan clavado que duele Tan lejos de ti me asusta Se pierde también con ella ¿Por qué no me alegra? ¿Por qué no me alegra por ti? ¿Por qué no me alegra por ti? ¿Por qué no me alegra por ti? Aquí estoy trago una botella Tan clavadito que gusta Tan clavado que duele Está lejos de ti me asusta Me bebé con ella y no es así Y aunque no me creas Sigo atrás de ti Y vos, relito Y al cual no te busco También soy el que te llamen Oculto Porque mis sonrisos te enseñaran Igual que mi mirada Por dentro estoy llorando por ti Ay, 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 ay Camino por la calle Solo mi mujer Y me amas Pensamos que vienes por mí Y si es clavadita Tan clavadita que duele Tan clavadita que gusta Tan clavadita que duele Está lejos de ti me asusta Tan clavadita Tan clavadita que duele Tan clavadita que gusta Tan clavadita que duele Está lejos de ti me asusta Que sigue clavadita, tan clavadita que duele Tan clavadita que gusta Tan clavadita que duele Tan lejos de ti me asusta Si sigue clavadita Voy a pedirle a la luna Que baje un poquito más Solo esa noche Conmigo, vamos Tus ojos verdes y tu nal Te harán que de una mi labio te rocen Imaginándome toda la escena Copas de vino a la luz de la vela Cantándote esta canción a capela Como el mar después de la cena Mi cama ya llevo un rato fría No te lo tome como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Una noche perfecta te quiero dar Bailando una vallata de la orilla del mar Mi cama se siente fría Baby, su ti te vas Vamos a convernos lento Cuando cae la oscuridad Con la ropa en el suelo Cariño, te quiero Mirando las estrellas Pensándote el cuello Te haré amor muy lento Rosándote el viento El corazón se sale Mi cama ya llevo un rato fría Mi cama ya llevo un rato fría No te lo tome como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Si, 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 si supiera cuánto tiempo he esperado Creí que fue demasiado Agüentando este sentimiento Nota que estoy acelerado Que te he envenenado Ya yo me cansé de esperar Voy a salirte a buscar Ya no quiero ir más Despacio, despacio Un barquito para navegar El de miedo del mar El que siempre me... Así como, como Mi cama ya llevo un rato fría No te lo tome como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Parairaira 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 Y dame una noche más Parairaira Sin ti mi cama está fría Parairaira Parairaira ¿Qué como? Mi cama ya llevo un rato fría No te lo tome como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta